Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os quería hacer otro vídeo, ¿vale? Un poco respecto al concurso que os he propuesto, ¿vale? Deciros que, bueno, que ya he comprado los regalitos, las cositas que había pensado, ¿vale? Os las voy a enseñar, ¿de acuerdo? Es un gloss naranjita, una raya negra, una sombra moradita, que ahora es un color que va a estar de moda Una barra de labios en tono nude y una máscara de pestañas, ¿vale? Son cosas básicas y esenciales para un kit de maquillaje, ¿de acuerdo? Para que podáis llevar en el bolso y en un momento dado retocaros Y bueno, espero que os gusten, eso no era lo importante del vídeo El importante del vídeo es que quería enseñaros una cosa Y es que tengo cientos de emails con historias Las he imprimido todas, voy a hacer un cuadernillo, ¿vale? La verdad es que estoy súper emocionada, me ha encantado, o sea, todas Me contáis unas cosas súper bonitas ¿Sabes? Me abrís vuestro corazón contándome cosas de vuestra vida, personal Y la verdad es que cada noche que llego al ordenador para imprimirlo de ese día O sea, es que se me pone la piel de gallina Quería agradeceroslo de verdad porque me encanta, o sea, estoy, bueno No cada hoja es un escrito, en cada hoja hay varios Hay chicas que, bueno, que me habéis escrito cosas más largas Pero bueno, no importa, quiero que sepáis que las estoy leyendo todas Que, jo, estoy enamorada de cada una de vosotras Que son historias súper bonitas Y nada, era para deciros lo que, bueno Y que a las que no participéis, pues que os animéis Y que sigáis mandándome vuestras cositas, ¿vale? Mirar el guío del concurso Y bueno, no son muchos los regalitos, ¿vale? No sé si, bueno, todavía queda mucho más No sé si meteré algo más Pero bueno, creo que el regalo no es lo importante Sino el comunicarnos, ¿verdad? Y el que haya esto de internet se haga un poquito más personal Y bueno, nada, era solamente eso Daros las gracias y que os animéis, ¿vale? Jo, es que me cuesta porque me impresiona, ¿vale? Gente que no me conocéis de nada Y gente que, bueno, que cada uno tiene su vida acelerada Que de repente lleguéis a casa y digáis Bueno, voy a escribir a esta chica Pues no sé, me ha llegado de verdad, ¿vale? Bueno, pues nada, era solo deciros eso Espero que, bueno, este look lo tengo en el vídeo anterior Espero que os guste Si tenéis alguna pregunta que hacerme O alguna petición, ¿de acuerdo? Escribidmelo que yo voy a ir haciéndolo He estado mala Con catarro, sigo un poco pachucha Pero bueno, ahora que viene el buen tiempo Me voy a poner todos los días a haceros los looks Y ir subiéndolos poco a poco, ¿vale? Y nada, deciros que eso Que os quiero mucho Que un besito muy fuerte Y gracias a todas las chicas que me estáis apoyando Por Twitter, por Facebook, ¿vale? Y bueno, pues nada, cualquier cosa Ya sabéis, si necesitéis hacerme alguna pregunta O tenéis alguna duda de algo Pues no lo dudéis, ¿vale, chicas? Y un besito muy fuerte Que os quiero mucho Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!